Bien, en principio están todos bien, salvo Maxi, que ha llegado con una molestia en los partidos con su selección y en principio todos disponibles. Tanto COPE como la cadena SER inciden y quieren saber cómo está el tema acá abajo, después de las disculpas que hizo públicas y si está todo trabajado después de... Bueno, ya de ese tema no voy a volver a hablar porque es un tema ya que han pasado prácticamente dos semanas y ya es un tema que no quiero abordar. Comentaba con Curella que los despistes que están midiendo los goles son despistes, si se está haciendo especial atención en ello. Sí, hemos insistido, obviamente como técnico y como equipo analizamos las cosas a mejorar, eso lo hemos hecho siempre en nuestra obligación como técnicos y como equipo. Y los jugadores tienen que ser responsables en ese sentido y trabajamos para mejorar aspectos del juego y sobre todo esos despistes que comenta Cucu, que nos han costado goles y nos han costado puntos, obviamente. ¿Hasta qué punto le preguntan al Ministerio de Gestapo y le preocupa llevar sus partidos en la mano? Bueno, la verdad es que no me preocupa porque estamos viendo que hay una igualdad tremenda, que hay incluso equipos grandes que llevan también jornadas sin ganar y bueno, es una liga muy pareja, muy igualada, muy difícil. Y no hay que olvidar y obviar que nosotros somos de un equipo pequeño, aunque hayamos estado los últimos tres años en el top 8 de la liga, al final del campeonato. Pero no, no tenemos una preocupación especial. Varios medios coinciden en preguntarle por el tema de las selecciones, de los internacionales, de lo que ha pasado esta semana. ¿Cómo lo valora usted la llegada a sus internacionales y todo lo que conlleva alrededor de ellos? Pero, ¿te refieres en cuanto a...? En cuanto a la llegada a sus internacionales y luego todos los contagios que ha podido ver, la situación, el que a la primera división la tengan muy en una burbuja y parece que las selecciones no tienen ese control. No me parece bien porque estamos viendo que hay jugadores que van a afrontar partidos con su selección y bueno, se contagian y bueno, todos los protocolos tan exhaustos y como bien dices, que estamos todos en una burbuja y llevando mucho cuidado, pues luego se rompen cuando van con sus selecciones y corremos un riesgo enorme. El diario y marca la pregunta, ¿cómo le ha venido al equipo el parón después del partido del día de hoy? Bueno, nosotros los parones no nos gustan, no nos vienen bien. Nosotros queremos jugar cada fin de semana, puesto que es lo que nos gusta como profesionales y como equipo. Y si vienes de una derrota, pues todavía nos gusta menos, ¿no? Bueno, afortunadamente ya estamos inmersos nuevamente en la competición y la afrontamos con la máxima ilusión. El diario y marca también le pregunta, ¿cómo valora el hecho de que ahora mismo, a día de hoy, la CETAFE, que es el mejor CETAFE en primera dimensión? Bueno, la verdad es que se valora de forma positiva, pero bueno, sabéis que nosotros somos ambiciosos y trabajamos para crecer, para mejorar, para cada día ser mejor a nivel individual, a nivel colectivo. Bueno, es la realidad, que llevamos mejores números, pero al final esto es una carrera larga, es una maratón y lo que cuenta es cómo acabes al final del campeonato. Ayer decía a Mendilibar en la previa que el CETAFE es un equipo muy difícil, muy complicado, porque no da facilidades. Sí, intentamos, pero bueno, eso está ocurriendo cada vez más. Agradezco siempre las palabras de un colega, a Mendilibar le tengo un buen respeto, es un magnífico técnico y bueno, pienso igualmente de su equipo, el Eibar. Creo que lo ha dotado de una personalidad propia, de un sello propio y eso demuestra que es un magnífico técnico. Sí, muy complicado, ellos siempre son complicados, es un equipo complicadísimo, como local, como visitante, es un equipo que compita a un grandísimo nivel, que tiene jugadores de un gran nivel y sabemos que nos esperan.